Música Recuerdos aquellas veces que la brisa sopló En esa primavera que ya pasó Esos cerezos de flores siempre estaban aquí Mientras nosotros caminábamos En la rama de cerezos siempre yo vi Esas flores hermosas inundan el camino Que nosotros hemos recorrido Pero ahora ya nada es igual Sakura, Sakura Hermosas flores enormes Palabres que las veo en que solo pienso Sakura, Sakura Primavera que tal vez Por siempre y siempre recordaré Música 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 Siempre quise quedarme desde el mismo lugar Del respeto pudió algo que destrozó mi corazón El árbol de pronto ha desaparecido He perdido el calor que tanto me acompañó Sakura, Sakura Silenciosos recuerdos Silenciosos recuerdos Que nos prestan los desastres No brillará no Sakura, Sakura Primavera que tal vez Por siempre y siempre recordaré Cada día solo pienso en ti Incluso también antes de dormir Pasan los días y las noches también Porque sin ti no podría vivir Eso es lo bueno de soñar Y así yo contemplaré Esos seres es el flor Que te dejes Sakura, Sakura Hermosa flor primaveral Cada vez que yo pienso en ti te recuerdo Sakura, Sakura Silenciosos recuerdos Que en los pétalos de esa flor Brilla la luz Sakura, Sakura Primavera que perdés Por siempre y siempre recordaré Que te contemplo desde aquí Y por siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!